Señoras y señores, bienvenidos al programa, esto es el cuarto aniversario, ¿de quién? De los mamamamalditos vívidos, hoy la presencia y participación del platillo fuerte de la noche, la participación directamente de San Juan Nincuenco, Tlaxcala, Sonido Chambacú, y por supuesto desde la sección primera, la participación de Sonido Exterminador. Hoy reciban el saludo cordial de este que les habla y les saluda, esto es el escándalo en Tlaxcalita la Bella, Sonido Renegado, vamos a continuar adelante con más música y sabor, porque el tiempo se nos viene encima, así es que vamos con el siguiente número musical, algo grabado para ustedes, venga el sabor. ¡Uy qué rico! ¡Uy qué rico! Ándale jóvenes, desde este momento vamos a sacar las manos de los bolsillos, llegó el momento de bailar señores, vamos por el sabor. Vamos a ponerle sabor al sabor, y ya viene el aniversario de Sonido Cibernético, mi compadre Mayín, Sonido Cibonet, la presencia de Pedro Perea, Sonido Laconga, y por supuesto su amigo Renegado. Ya viene el aniversario de Sonido Cibernético, Santa Isabel Chilosofla, espera la publicidad a su cárcel. ¡Oye cómo dice el sabor! ¡Caguamas y tecates! ¡Malditos signos! ¡Puros cuates! ¡Ahí está! ¡Para la pesta! ¡La barra! ¡Ahí está la barra! ¡Ese renegado! ¡Ya tenemos la cantina aquí a mi izquierda! ¡Oye mi sabor! ¡Ayú! 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 ¡Échale candela, señores! ¡Bienvenidos al programa! ¡Caguas y tecates! ¡Pioso zumosita blancaria! ¡Como dice el famoso espaclar! ¡Para la pesta! ¡Para la pesta! ¡Oye chama curre negado! ¡Exterminado! ¡Oye las mañanitas de San Luis! ¡El cuarto aniversario de los malditos cibernichi!" ¡Ayú! ¡Es Aéllava realmente no les da! ¡Malditos sin tímidos! ¡Chumas y tecates! Y para saludar a todos los traps técnicos de sonidos chambas. Toda mi gente de San Juan y Seco, churrosita blanca, haganle tímidos, háganle las cahuamas, al estar técnico de sonidos chambas. Oye, ¿cómo dice ese sabor? Churrosita blanca, haganle tímidos, háganle las cahuamas, al estar técnico de sonidos chambas. En la rola de quieren meter, de las estrellas azules, ¿cómo dice ese sabor? No hace falta fumar, para saber que Angélica es la más bonita de la República Mexicana. No hace falta fumar, para saber que Angélica es la más bonita de los traps técnicos de sonidos chambas. No hace falta fumar, no hace falta fumar, para saber que Angélica es la más bonita de los traps técnicos de sonidos chambas. No hace falta fumar, para saber que Angélica es la más bonita de los traps técnicos de sonidos chambas. No hace falta fumar, para saber que Angélica es la más bonita de los traps técnicos de sonidos chambas.